Oye, Carton Music les presenta raza, para Johnny, la versión, no, dice Siempre ando bien al tiro con toda mi raza, sacudanme y me dicen porque ando con calma Mientras salga negocio yo no pararé, pegándole a los gringos como debe ser Siempre ando bien al tiro con toda mi raza, sacudanme y me dicen porque ando con calma Mientras salga negocio yo no pararé, pegándole a los gringos como debe ser Aquí andamos al millón, loco, eso lo saben muy bien Haciendo buenos cales en Chile me va bien Con todo el batallón listos pa' laborar Ya tengo el vivo en esto, no me venga a agotar Apodado como Johnny Simón, el de la batuta Para cruzar los chivos ya me sé bien las rutas Aquí no hay pierde conmigo, no hay fugas Siempre bien pendiente anda todo mi cuadro Aquí te lo menciono, es el Kike y el Marcos Les tiro línea baja y ya se andan arrimando Que no falta el Paco, es otro más de mi cuadro Anda bien alerta pegando pa'l gabacho Hasta San Antonio andamos controlando Y de todo mi cuadro yo aquí traigo el mando Acá en mi neta ahora andamos rifando Los buenos elementos aquí yo los traigo Si vengo bien al tiro con toda mi raza San Judas me bendice porque ando con calma Mientras salga negocio yo no pararé Pegándole a los gringos como debe ser Siempre ando bien al tiro con toda mi raza San Judas me bendice porque ando con calma Mientras salga negocio yo no pararé Pegándole a los gringos como debe ser Yo soy un vato sencillo aunque no tenga la apariencia Ya muchos me conocen que me sobra inteligencia Anamorrecio con la empresa bien firme Puro cárcel de noreste pa' que más confirme En este pedo hay que estar conscientes Que no todo es más siempre de eso estoy pendiente Saludos a mi padre siempre en la mente Es mi motor en esto para no rendirme Al chile que yo soy bien loco siempre me la paso bien poco Pero en el jale yo nunca me desenfoco Vamos poco a poco rifándonos con todo Tráiganse bucana pa' que se arme el alboroto Yo soy el Johnny Gravese mi apodo Y ahí quedo raza Para Johnny La versión uno Un saludo de parte de él Para su cuadro de terror Para Quique Para Paco Y para Marcos Un saludo especial Para su esposa Que siempre lo está apoyando en las buenas y en las malas Y ahí quedo raza Es el cartel Se afirma Hoy no más Siempre ando bien al tiro con toda mi raza Se acudan me bendice porque ando con calma Mientras haya negocio yo no pararé Llegándole a los gringos como debe ser Siempre ando bien al tiro con toda mi raza Se acudan me bendice porque ando con calma Mientras haya negocio yo no pararé Llegándole a los gringos como debe ser Llegándole a los gringos que te acudan me bendice porque ando bien se acudan me bendice porque ando en el ratón